¡Marry Manilow! 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 ¡Gracias! 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 ...en aprietos porque me pidió mi productor que le hiciera unas preguntas a Barry Manilow. But I don't speak English well. Do you speak Spanish? No, I don't speak Spanish very well, but I know one phrase in Spanish that I've been practicing to all the girls backstage. Dice que tiene una sola frase que se sabe que he estado ensayando allá atrás en el backstage con todas las muchachas. What is the phrase? ¿Cuál es tu teléfono? Ah, miren. You speak very well in Spanish, eh? Well, really, why do you record in Spanish? Why? Well, first of all, this is a big thrill. You tell them it's a big thrill for me. This is the first time I've ever performed anywhere in Latin America. This is a very big thrill and I hope I can come back as soon as I can. Dice que esta es una gran ocasión porque esta es la primera vez que actúa en Latinoamérica. Lo hace en Tijuana y espera volver muy pronto porque se siente muy bien. I have a question. Why did you record with Lucia Mendez? Eh, why? With Lucia? Do you like Lucia or something like this? Yes, they sent me her albums. I went crazy for her albums and I asked if I could make a record with her. Oh, wonderful. Dice que esta loco por el álbum, que le gusta mucho, que le entusiasma mucho. And Lucia, do you like Lucia? Do you have the telephone number of Lucia? Yes, I have it and you can't have it. Que si tiene el teléfono de Lucia, dice. Jajaja. Bueno, es un hombre muy simpático y nos da mucho gusto que artistas de la fama de Barry Manilow graben en nuestro idioma. Gracias por venir. Y por favor, otra canción. ¿Una canción más? ¿Sí? Un aplauso para los Dolly Manilow que nos canta otra canción. Thank you very much. another canción. Thank you very much for all the time. Do you like Lucia? Real ид楽 unstoppable. Hello. All I like, I've been living my fancy. Yes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.